El ruido podemos definirlo como un sonido que es desagradable para el oído humano, que es molesto, que puede llegar incluso a ser peligroso. Se entiende por contaminación acústica todos aquellos sonidos o ruidos no deseados por la persona y que escapan de su control y que pueden tener una implicación tanto en la salud física como mental. Se ha visto que sonidos de 65-70 decibelios empiezan a ser ya perjudiciales y a más de 80 decibelios ya son dañinos para el nervio auditivo. Se considera perjudicial todos aquellos sonidos o ruidos que no podemos controlar, que tienen una intensidad muy alta, por ejemplo, como puede ser el sonido del tráfico en la calle y que estos sonidos disparan señales fisiológicas como puede ser la segregación de... de cortisol, que es la hormona del estrés, que cuando el cuerpo está sometido a niveles altos de cortisol aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, problemas digestivos y también problemas psicológicos y emocionales. Pues sobre todo cualquier medio de transporte como pueden ser pues metro, aviones, etcétera pero también el uso de aparatos tecnológicos, electrodomésticos en casa y también las personas somos fuente de contaminación acústica. En una conversación normal, por ejemplo, estamos en 40 decibelios si ya se une más gente pues ya serían 60 decibelios. Así que, aunque no nos demos cuenta, con una conversación ya casi, casi, casi que estamos llegando a niveles... Y además tenemos que tener en cuenta que si hay incluso un ruido de fondo para nosotros poder comunicarnos tenemos que elevar todavía más el volumen de voz. Entonces ya no estaríamos hablando de 40, 60 decibelios y no más y poder llegar a niveles, por ejemplo, en la calle cuando hay un ruido de fondo, etcétera para mantener una conversación de varias personas pues a niveles que podrían llegar a ser perjudiciales para la audición.